¿Qué es Radio Rochella? Radio Rochella era una editorial, todo lo que pasaba en el país salía en la Rochella Hay algo trilladísimo pero no hay otra forma de decirlo, Radio Rochella fue una escuela, una escuela para camarógrafos, una escuela para actores Buenas tardes, señoras y señores Radio Rochella fue un programa de salud mental para Venezuela Este espacio llega a ustedes gracias a Selec y Samsung Panesco recibe remesas de forma inmediata y a la mejor taza Chocolate todo uso de San Moritz, todas tus recetas un solo corazón Ridery movemos a los venezolanos Perfume Factory calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia Lumenical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul GONER, 70 años en marcha contigo OVADIS, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos Ahí hay que hablar en principio de una idea que trajo Tito Martínez, Tito Martínez del Vox Y la presentó en Radio Caracas, como otros tantos argentinos llegaron a Radio Caracas y presentaron tantas ideas Al igual que los cubanos lo hicieron, era gente más experimentada en televisión para la época Después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez Estudiantes del primer año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela Pidieron permiso a las autoridades del recinto para organizar un acto cultural Con ello se buscaba motivar el espíritu del alumnado Alberto Salazar, estudiante de esta carrera, reclutó a varios compañeros Entre ellos Víctor Álvarez y José Ignacio Cadavieco Creando así el show de arquitectura, el cual se convirtió en un éxito dentro de los espacios de la universidad Un año después, en 1959, Cadavieco se encuentra con el afamado locutor de la época Efraín de la Cerda Ese acercamiento cambió para siempre, el destino de los humoristas del país Yo me crucé por el pasillo con Efraín de la Cerda Efraín de la Cerda era un famoso locutor y animador de televisión Y hacía un programa que producía Tito Martínez del Vox En un espacio, en el show de las 12, el show de Saume, al mediodía Que se llamaba La Caraneoteca de los Genios Yo iba para mi casa y ponía el televisor al mediodía en el show de Saume De repente salió Tito Martínez del Vox Yo soy Tito Martínez del Vox Y quiero, necesito gente que quiera trabajar como cómico Con humor, sepan imitaciones Y hay imitaciones, yo, 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 yo sé imitaciones Yo voy ahí, la dirección es de Bárcenas al Río, en Quinta Crespo Efraín cuando lo invité para el show me dijo Óyeme, tú sabes que Tito Martínez del Vox está preparando un programa nuevo Que se llama La Cruzada del Buen Humor, como él tenía en Argentina Y está buscando gente ¿Por qué no te hablas con él? Porque a lo mejor te interesa Yo efectivamente tomé el consejo Al día siguiente fui a hablar con Martínez del Vox Cuando llegué el lunes había una cola afuera esperando para entrar para hablar con Tito A ver si lo aceptaban para un programa nuevo que él iba a sacar Él dijo, programa nuevo se va a llamar La Gran Cruzada del Buen Humor Me preguntó que qué sabía yo hacer Y le dije que yo imitaba a Burlar Pietri, a Calcaño, al Presidente, a Caldera, a Jóvito Y me dijo que estaba contratado que volviera dos días después para el ensayo Porque el programa empezaba la semana siguiente Y efectivamente, la semana siguiente empezó el programa En septiembre de 1959 Y ahí estaba yo con una barba postiza imitando a Fidel Castro Para ese entonces, José Cadavieco recuerda cruzarse en el set de RCTV Al ya consagrado actor Charles Barry A Manolo Malpica, conocido como Semillita Al actor y gran productor argentino Jorge Citino Que venía de trabajar con Reni creando el ballet de sus chicas Y también a un joven comediante, apodado José Lo La Cruzada del Buen Humor era un espacio de 15 minutos Dentro del show de las 12 Que se transmitía de 12 a una y media todas las tardes Y animaba el tío Víctor Saume El programa cuando salió por fin Salía los lunes, miércoles y viernes Tres veces a la semana, al mediodía Pero ¿cuánto duraba? Un cuarto de hora, 20 minutos El programa originalmente duró En el show de Saume Hasta diciembre En marzo del año 60 El programa en vez de salir al mediodía Salía en su propio espacio los lunes A las 8 de la noche Y ahí ya sí se empezó a usar el término Radio Rochela Mucho más que el Gran Cruzada del Buen Humor Un programa de una hora Ay, bueno, vamos a verlo Total, empezó como Radio Rochela Ya no era la Gran Cruzada del Buen Humor Era Radio Rochela Bueno, y la gente empezó a ver el programa Era bueno Imitaciones Cantantes Bueno, de todo De todo Chistes, chistes Sketch cómico Mira, ¿tú estás seguro que tu mamá está en la casa? Estoy seguro, vale Pero vale, que tú soy toca Que toquen, ¿por qué no me abre nadie? Pues ya no es la puerta de mi casa Yo vivo cuatro cuadros más abajo A los días llegaría otro estudiante de arquitectura Llamado Rafael Cayetua Ponte También fueron reclutados Nelson Paredes y Pedro Soto Ambos tenían un conjunto de música criolla Que se presentaba en el show de Reni César Granados Osvaldo Mora Y otro joven estudiante Llamado Juan Ernesto López Conocido como Pepeto Llegaron después Y conformaron así El primer grupo que sellaría para siempre El humor venezolano De los que eran del show de arquitectura Y pasaron para el show De todo el público Porque era inolvidable Y Tito Martínez del Vox Queda como Un ícono De la producción de programas cómicos Los venezolanos son fanáticos del buen humor Quieren reír Saben reír Y el ser que se ríe Es un ser feliz Y a mí me gusta ver a la gente feliz Tito Martínez del Vox Encomendó a Cayito Aponte A José Lo Y a José Cadavieco A probar nuevos talentos Y sobre todo A fijarse En las manías y formas Que caracterizaban A los venezolanos Más adelante Llegarían para engrandecer ese elenco Los legendarios Olimpia Maldonado Ricardo Pimentel Jorge Tuero Fina Rojas Napoleón De Fitt Pepita del Moral Roberto Hernández Y un luchador cubano conocido Como el Gran Notario Para los años 70 Los espacios de humor Se afianzaron en la televisión venezolana El país encontró Gracias al ingenio de sus comediantes Un reflejo semanal En la radio Rochela Las ocurrencias que se reflejaban en pantalla Con todo lo que ocurría en el país Formó parte del ADN del venezolano Cantando muy bajito Se va la cruzada El lunes volveremos con más humorada El venezolano se sentía absolutamente reflejado En la Rochela Porque uno de los componentes más importantes Que tenía la Rochela Era la actualidad Se podía hablar de política Se podía hablar de personajes Que de hecho para mí fue lo central Atemporal completamente Pero fue lo que más llevó a la gente A ver el programa Los personajes Los que tienen que prepararse muy bien Son esas patas por suelo Del partido Pasión Democrática A los cuales yo no pienso insultar Ni ofender Porque no es mi estilo político La Rochela fue tan importante A nivel de la idiosincrasia del venezolano Que cuando venía la Rochela Todas las familias Todas las familias Se reunían a ver la radio Rochela No importaba Mira que estoy cocinando Bájame la cara otra Apaga la olla de presión Que viene la Rochela Entonces la familia comía con nosotros La familia hacía chiste con nosotros Y de una u otra forma Si la familia estaba molesta Se sentaba a ver la radio Rochela Y se reía Y ya se le pasaba la rabia Imagínate que ahorita existiera la radio Rochela Radio Rochela para el país Era el día de felicidad El día de la risa Porque lo pasaban los lunes Era que la gente corría para llegar a su casa a tiempo Para que a las 8 prendiera el televisor O que lo tenían ya prendido en la casa La familia viendo el canal 2 De Radio Caracas Televisión Para ver la Rochela De hecho yo era uno de esos televidentes Antes de entrar a la Rochela A ver la Rochela el lunes a las 8 Después había otra cosa que creo que Ayudaba a ese horario Que veníamos de un fin de semana En el que pasaban muchas cosas Probablemente a las que la gente Les había prestado atención Y que querían ver el lunes parodiadas en la Rochela Y eso también daba como un aire para que ese día fuese especial Se convirtió en el día del humor por excelencia en la televisión venezolana El venezolano O sea, era apasionado de ver la Radio Rochela O sea, yo entraba en cada hogar venezolano Todos los lunes a las 8 de la noche Y disfrutaba, la gente disfrutaba muchísimo eso Muchísimo La Rochela estuvo muchísimos años Bueno, muchísimos años me refiero a toda su existencia El mismo día, a la misma hora Y bueno, eso le daba Le dio una costumbre a la gente Para verla Y se convirtió en una tradición Del alma venezolana Del televidente venezolano Me hiciste acordar una vecina que teníamos nosotros Que tenía mi mamá Era una amiga Y la vecina siempre le decía a mi mamá ¿Qué irá a traer ahora a la Rochela con esos políticos que están hablando? Pregúntenle al señor Charles ¿Por qué? Porque la gente esperaba el chiste El verdadero chiste del político Para verlo después del lunes a las 8 en la Rochela Doctor Sosa, ¿cuándo lo llamó el presidente? Bueno, yo no sé cuándo Yo creo que me llamó Cuando él me llamó Bueno, no sé cuándo me llamó No sé qué me llamó Doctor Sosa, ¿para qué lo llamó? Bueno, él me llamó Pero no sé Él sabe por qué fue el que llamó Yo no sé cómo lo llamó Los humoristas venezolanos definen a la radio Rochela Como a la universidad del humor Tanta influencia tuvo el programa Que cualquier persona con habilidades para la comicidad Tenía una opción para hacer carrera en el afamado espacio Entonces, bueno, a mí me hicieron una prueba De imitaciones, de caracterizaciones Y recuerdo que el productor me dijo Todas esas imitaciones las tenemos acá Pero hay una que no tenemos Que es la de Eduardo Fernández El tigre Y eran las elecciones del 88 Y vos podés hacerla Si eras una persona nueva Y querías entrar a la Rochela Tenías que demostrar Que podías producir risa Que podías hacer personajes Que podías hacer acentos Que podías desdoblarte Convertirte en otra persona Yo no me podías dejar Esas rosas en 600 bolívares Bueno, yo te puedo dejar la rosa en 600 bolívares Pero estás allá media docena, mamita Uy, ese es el que trabaja en Radio Rochela Lo llamé Bueno, era el día mío Me dijo ¿Qué quieres, niñito? Mire, yo quisiera hablar con el dueño Aquí de Radio Caracas Para ver si me metes a trabajar Yo tengo esta lista de cosas Que yo puedo hacer Entonces, a ver si me ayudas en eso Mire, mire, señor productor Sí, perdón Esa actriz América Barripa Acaba de imitar el señor, soy yo ¿Estás segura? Claro que sí ¿Y puede demostrarlo, sí? Claro, mire usted Estrellita Estrellita, hija mía Tú no puedes hacerme esto, Estrellita A ver, hágalo usted ahora, por favor Estrellita, hija mía Estrellita Tú no puedes hacerme esto, Estrellita Usted me va a perdonar, señora Pero el señor lo hace mejor Síganme, gracias Jorge Citino me dice ¿Y tú qué haces? Tú no sabes hacer nada Le digo, bueno, yo imito a Nancy Ramos Y a Raquelita Castaño Haz algo ahí a Raquelita Castaño Van los claveles, ahí van Van los claveles, ahí van Bueno, yo no imitaba a nadie Era por decir algo Y bueno, eso fue en octubre Me llaman como en febrero A mí se me había olvidado A imitar a Nancy Ramos Y por ahí arranqué Eso fue porque hicimos una obra de teatro Cuando finalizó la presidencia de Carlos Andrés Pérez Y les gustó mi trabajo Y me llevaron para Radio Caracas El problema es que no había espacio en La Rochela para mí Entonces me dejaron como dos años Haciendo Genovevo Hasta que por fin Me lograron Llamar de La Rochela Y bueno, lo demás es historia Un momento Yo quiero confesarles algo No se preocupen porque Yo no soy la madre de la niña La verdadera madre de la niña Es Doña Puri Entonces me dejaron pasar Entonces me presenta Y me dice Este es el señor Tito Ah, este es el señor Tito El que yo veo en Radio Caracas Cuando presentaba La gran cruzada del buen humor El señor Tito Martínez del Bo Y él me dice Y tú sabes hacer Y tú sabes hacer estas personajes Porque tú te pareces un poco a Sandro Y estaba en esa época Sandro y Rafael De moda Entonces yo le dije Bueno, yo más o menos Le puedo dar a Sandro Tú sabes como siempre Lanzando esas Esa es uno la pega Entonces bueno Bueno, cántate ahí algo de Sandro Entonces bueno Me canté una cosita ahí como Creo que era Rosa, rosa esa Tan maravillosa como blanca Diosa tu amor me condena A la dulce pena de sufrir Mira, cuando yo entré a La Rochela Fue algo inesperado Yo visitaba a mi papá Los días jueves Para verlo grabar Un día estoy almorzando con papá Y al frente estaba Carlos Cerruti El productor ejecutivo Para aquella época En el año 90-91 De La Rochela Y recuerdo claramente Que Carlos se acercó Saludó a mi papá Mi papá me lo presentó Yo tenía 19 años Y me dijo Charlie, yo necesito Un muchacho como tu hijo Hoy Porque me faltó un actor ¿Tú crees que es posible? Y mi papá dijo Claro, claro que es posible Y yo lo miro y digo Papá ¿Pero qué es esto? Sí, sí Eso es una cosita que vas a hacer Y ese día hice Mi primer tegrito En La Rochela Sin yo pensar Absolutamente nada A partir de ahí Comenzó la historia De Juan Carlos Barri En La Radio Rochela He estado dos meses Aquí encerrado Aislado Ay, sí, yo me muero de las ganas De estar contigo Mi amor Mi visita, marido Mi suena la alcaldía Mi pano, loco Vámonos, vámonos, vámonos Señor Pero bueno, vamos a animarle A la visita Con llevar el ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todo comenzó Un amigo mismo Y tú vas Cuéntame ese chiste El animador era Callito Y yo fui como invitado Y me conté tres chistes Y el productor Que era Pepe Montesino Me dice Oye, vale Me gusta tu estilo ¿Te puedes quedar? Qué fascinado Fue con la que hice De Porfirio Torres En nuestro insolito universo Y la de Carlos Eduardo Ball En esas dos que hice Y el hombre me dijo No, vale Vente, empiezas a grabar Con nosotros Off Voces para promociones Ah, como Como Carlos Eduardo Ball Amigos Les habla Carlos Eduardo Ball Y vamos en 92.9 A colocar la mejor música Para todos ustedes Porque esto es Lo mejor de los 60 70 y 80 Y de ahí Vino este Un salto Importante Que fue ya Me compartía mi tiempo Entre Cuéntame ese chiste Y La Rochela Y hasta que llegó Él El primogénito O sea El policía matute A la mata Subí Como vos me comí Por eso Me dicen Come Jogo Mira, yo en Radio Rochela Tienes autobús No, mentira Mira, tú sabes Que esto es Increíble Cuando yo tenía 16 años Mi papá Fue fundador De Radio Caracas Televisión Mi papá Fue narrador de noticias Carlos Quintana Requena Y bueno Mi padre Le digo Papá Yo quiero trabajar en La Rochela Yo quiero trabajar en La Rochela Papá Bueno, vamos Vamos a ver Qué puedo hacer allí Me comenzaron a llamar Para otras pequeñas participaciones En novelas En dramático Como extra Pero siempre me daban Un pequeño parlamento Hasta que un día Yo iba por los pasillos De Radio Caracas Y Y se acerca un productor Sale así como De un pasillo corriendo Mira Necesitamos una chica Para La Rochela Para que baile La sopa del caracol ¿Te gustaría? Yo a todo le decía así A todo le decía así Y así Sí, sí, sí Claro, vamos Yo me hice muy amiga Del italiano De Humberto Bonocore Él me lleva Me presenta Trabajé en Residencias 33 Luego Residencias 34 Y me quedé sin empleo Y cuando estoy en los pasillos De RCTV Faltaba esa bomba sexy Para La Radio Rochela El productor me lleva Y allí empieza todo Tuve un sueño Que estaba grabando en La Rochela Y yo le digo a mi papá Papá Yo me voy a ir contigo Para La Rochela Para el canal ¿Vienes conmigo, mijo? Está bien Vente conmigo Y me voy Es que soñé Que había grabado en La Rochela Pero cuando llegué Al canal Estaba Jorge Citino Que era en ese entonces Producto de La Rochela Un argentino Mira, tú tienes algo que hacer Me dice Bueno, no Yo estoy aquí Con mi papá Tú no quieres grabar en La Rochela Tú no quieres grabar en La Rochela Oye, necesito un marciano Papá, qué increíble Eso es lo que soñé Vete para vestuario Y allí te van a poner Te van a dar tu ropa y tal Y aquí hay maquillaje Que te pongan como un marciano Perfecto Vamos Y te espero en el estudio Bueno, esa fue mi primera interpretación Mi primera aparición En Radio Rochela Ok, vete a vestuario Ya te van a dar un vestuario Una faldita, una cosa Y te vienes Y ahí está, perfecto Y yo me fui A grabar ese día La Rochela La Sopa del Caracol Después de ahí No me soltaron para nada O sea, me comenzaron a pautar A pautar, a pautar Al poco tiempo De estar allí Se dio este personaje Del hermano Cocó Lo estaban escribiendo Y los escritores Me dice ¿Te gustaría participar? Y yo, sí, claro Por supuesto Y un día me llaman César Miguel Rondón Que entró de ejecutivo nuevo A Radio Caracas Televisión Para que quiera hablar contigo Ajá, pero más o menos Como que sería Bueno, Nora, por favor Ven mañana Y me dice Mira, Nora Aquí tengo una lista César Miguel Rondón De las personas que quiero rescatar Para la televisión ¿Quién es la primera de la lista? Y estaba yo Decía Nora Suárez Y yo Oh, yo Y me dice Tú eres Tú pones el precio La convivencia Entre los pioneros del espacio Y las nuevas generaciones Que se iban integrando Generaron una entidad Nunca antes vista En la pantalla venezolana Conocimos Bueno, las estrellas Que fue un honor Trabajar al lado De Quico Mendive De Bólido Y de Cayito Y de Pepeto De Américo Nadie puede decir Que no tiene una anécdota Con Pepeto Pepeto Este A las dos generaciones A las tres generaciones Que han pasado por la Rochela Pepeto siempre ha tenido Una ¿Cómo se llama? Sí, una influencia Que tú siempre vas a recordar Siempre, siempre ¿Cómo son sus relaciones Actuales con el partido? Distancia Y categoría Me cuesta mucho nombrar Pero bueno Un gran maestro Fue Cayito Aponte Cayito Aponte Fue Un Un Caracterizador Un humorista Un cantante Lírico Cayito conjugaba Muchísimas cosas Pero Cayito además Tenía un sentido Del humor De altura De nivel Cayito muchas veces Veía un libreto Cayito logró Una autoritas Dentro del humorismo Venezolano ¡Ay! ¿Usted es miope? Ve una silla de cuatro patas Claro, es la silla de Miraflores Que me espera para el 88 ¿Qué más ve? Pedro Soto El hermano Cocó Era realmente Un monstruo Y como decía Uno de los compañeros Tiene 25 años 30 años 50 años Diciendo el mismo chiste Claro, no es así Pero era tan divertido Que él no tenía que hablar Lo veía y te reía Wow Trabajar al lado De esos dos grandes Como lo eran Marta Piñango Y Pedro Soto Era inevitable No reírte Con las ocurrencias De ellas Y las ocurrencias De él Porque las de él Eran como más directas Y eran como más espontáneas Bueno Coconazo ¿Qué es usted Mezclar Tente mojote mujeres? ¿Usted no se ha venido Con la rumba flamenca? No ¿Qué le pasó con Juan Carlos? No la despojó Como la despojo yo Estas son de la rumba ¿De quién? Mire, ya usted no hay En qué palo orcase Usted parece una chichara No puede ver un palo Con salida se pega Pero una vez que yo Entro a la rochela Ya yo empecé A darme cuenta Que wow Yo estoy Estoy con monstruos Realmente Con verdaderos monstruos Del humor Y por algún momento En algún momento Yo llegué a tener miedo Porque yo dije Ok ¿Dónde estoy metido yo? Este Aquí estoy entre los grandes Y grandes A nivel de mi papá De Cayito De Kiko De Emilio De Bolio Pepeto Pepeto no servía para nada Trabajar con Pepeto Era una cosa terrible Porque tú sabías Que él iba a decir Otra cosa Que no iba La verdad que Cualquier Cualquier es que Yo tengo que recordar A Pepeto Aló Ah señora Es el servicio de agua ¿Tienen agua? Sí Entonces láves El carro De su marido Que está bien sucio La suya Pepeto se sentaba Eran dos cámaras ¿Verdad? Estábamos haciendo Flor y Hortensia Y Pepeto se sentaba En el medio De las dos cámaras Y nosotros Grabando Irma se ponía Que lo quería matar Que lo quería matar Y después que terminara Les quedé ganarse Y él termina Y decía Bueno Ahora vamos a grabar Lo que les hace reír De verdad Yo era un nuevo Y yo viendo Lo que le decía Pepeto Y cuando Los golpes que ella le daba A un Feli y Gonzalito A Pepeto Que eran De verdad Era porque Pepeto Le había echado una vaina Tras cámara Antes de grabar Quiere decir Que cuando llueve Usted no trabaja ¿Verdad? ¿Puede saber Por qué no se compra Una aspirina? ¿Por qué no se compra Una aspirina? ¿Acaso que no gana Lo suficiente Para comprarse Una aspirina? Es que si yo me compro La aspirina Yo me tengo que ir A pie Pues yo no puedo Agarrar a tu Y compro La aspirina Hay uno que Una anécdota Con Pepeto Es Irma Que Estamos sentados Fuera de cámara Esperando Grabar No sé qué Y Pepeto Empieza a contar Un cuento De una gallina Entonces dice Me acabo de comprar Una gallina La gallina Me la llevé Para el apartamento Me la llevé Para el apartamento Y la gallina Se pasea Por la parte De la cama Y me hace Y me vuelve A pasar otra vez Y me hace Y bueno Ya no aguanté Y me la raj Pepeto Pepeto No señor Esas cosas No se dicen No sé cuándo Respeta Respeta Tus compañeros Respétame a mí Que yo soy una señora mayor No sé qué No sé cuándo Pasan dos horas Sin problema Nos volvemos a sentar Esperando grabar Y se sienta Pepeto Oye Radio Rochela Es la universidad Del humor O fue la universidad Del humor Ahí es donde nacieron Todos los artistas Famosos Cayito Aponte Fina Roja Betty Haas Irma Palmieri Kiko Mendive César Granados Bólido Pepeto Nelson Paredes Malula Dígame Malula Hicimos a Soserro Allá Malula Hasta los políticos Iban Allá fue el doctor Caldera Hizo con nosotros A Soserro Sentado con nosotros Yo amo el cerro Porque nací en el cerro Me crié en el cerro Y mi primer nono Me la montaron en el cerro Ay Pero con qué ganas Me mudaría Para el Caracas Caracas Contra el cruz Malula A su cerro Estaba nada menos Que Marta Olivo Irma Palmieri Nelson Paredes Henry Rodríguez Emilio Lobera Estaba yo El caso El caso por ejemplo De los políticos De los presidentes Se imitaban Antes de tomar El mando Y posteriormente Entregarlo De resto Se imitaban Solo equivalencias O sea Alguien que Hablaba por él Un vocero Pero Yo recuerdo Por ejemplo Cuando entregó Luis Herrera Se hizo El presidente Que habla con el pueblo Y antes de eso Durante toda la campaña Pues Bolido hizo De las suyas Haciendo a Luis Herrera Pero Eso que fue Aplaudido Y criticado Eso se hizo Inmediatamente Al entregarlo Bueno Yo hice Muchísimos personajes Uno de los cuales Fue Blanca Ibáñez La secretaria De Lucinchi Que se me dio Muy bien Me encantaba Hacerlo Porque además Lo disfrutaba mucho Este Blanca Ibáñez Con Lucinchi Con Ricardo Gruber En Paz Descanse Que era quien Hacía Lucinchi Y lo hacía muy bien Por ejemplo Yo era muy fan De toda La parte política De La Rochela Quizá por mi formación Profesional En ciencias políticas Y de hecho Cuando yo entré Como escritor A La Rochela Le escribía Fundamentalmente Los sketches De tipo político A Cayito A Granados Cuando hacía Luis Herrera Etcétera Etcétera Entonces Este El humor político De La Rochela Los sketches políticos Me parecían Muy buenos Y Muy divertidos Este Algunos políticos No muy inteligentes Veían como una burla La imitación Y Nosotros El no burlarnos De él Lo veíamos Como un castigo Hacia él O sea Ahora No te imitamos Te ignoramos Y sacamos A los demás Y los demás Inteligentes contentos Otros Se enfurecían Pero es que El humor perdona Presidente 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 Yo no puedo dar declaraciones Yo no puedo dar declaraciones Porque Yo no quiero perderme Ni un Ni un minuto De cárcel Cuando se murió Rafael Caldera Que empezamos A echarle bromas Pepe Se te murió Un personaje Inventa Inventa Porque se te murió El personaje Me da profundo dolor También Que los otros Candidatos No hayan Seguido El ejemplo Que el Alcalde De Caracas Vamos a ver Que van a decir En La Rochela Que falta agua Vamos a ver Que se juega la luz En todo el país Tres días O sea Ahí es donde la gente Drenaba también Se reía De las cosas Estaban pasando mal En el país De la cantidad De errores Que cometían Estos políticos ¿Verdad? Y nosotros Se lo hacíamos Se los informábamos En esa época Se podía hacer El humor político No había problema Hasta los políticos Los políticos Asistían a hacer El humor O ahorita No se puede Hacer el humor No solo Los políticos Fueron expuestos A través del humor También La sociedad Venezolana Muchos recuerdan A principios De los años 90 A Emilio Lobera Y a Nene Quintana Cuando representaron A los jóvenes Que hablaban Sobre las riquezas De sus padres Mientras el país Empezaba a sumergirse En crisis Con los guaperó Este sábado No es uno De esos primitivos Que se divierten Maltratando a los toros Oye Que primario Oye Mira Y fíjate Como está vestido Oye Pues nos vamos a preguntarle A ver si es verdad Si es verdad Pues de los guaperó Arranca todo De verdad Arranca todo Este Pablo Lo hacía con Emilio Con Rafucho Cuando a mi Me tocó crear El primer Personaje Fue los guaperó Ese fue el primer Personaje Que yo creé Emilio me dice ¿Por qué no le metes Vamos a meterle En esa transición Que tú haces El chiste ese Que tú me cuentas Que es buenísima Méteselo al policía Y yo te voy a Bueno Ese día Desde ahí en adelante Quedó Quedó matuta Bueno Y se convirtió En un éxito En los guaperó Teníamos una Una complicidad Tan sabrosa Tan buena Nosotros Nos divertíamos Haciendo ese sketch Soy guaperó Tengo que llevar Los presos ¿Sabes? No me maltrá No perdón Perdón Después de los guaperó Este Termino los guaperó Y sacamos Los caperufrinos ¿Ustedes no votan? Bueno yo voto En la mañana En la basura Y eso sí La seleccionó Para reciclar Y todo Mi mamá Dice que no debo Botar todo Porque hay pobres Que necesitan Mira Tomo subo Yo me refiero Tomo subo Tomo subo Tomo subo No le digas Tomo subo No le digas Tomo subo ¿Ok? Si le digas Tomo subo Yo lo que me refiero Policia Tomo subo Tú te dejas Tomo subo Estoy llorando Estoy llorando Por eso Para que me digas Por eso Yo lo que me refiero Es que El pueblo El líder Que le gusta Después de los caperufrinos Sacamos los colombianos El entrenamiento Que requieren Estos animales Es un entrenamiento Sumamente severo De modo que Los hombres Que los vayan a entrenar Tienen que estar dispuestos A someterlos En términos de sketch De los que yo haya tenido El gusto de participar Con Emilio Y con Nene En este caso Y con Nelson Paredes Nosotros lo llamábamos Los colombianos Que terminaron siendo Los viajeros En el tiempo Yo disfrutaba mucho Porque era un sketch Que permitía Que era muy divertido Por una parte Pero además Que permitía La difusión De conocimientos históricos A la vez En determinado momento Emilio y yo Que hicimos después Un programa juntos Aparte Nos preocupaba mucho El tema Y bueno Al elenco en general De que el programa Tuviese Cosas también Como esa frase Que dice Cuando la gente Abre la boca Para reír Es también un momento Para dar alimento Al pensamiento Entonces queríamos dar Como alimento Al pensamiento También con el humor Hay público para todo Pero A Escarlata La aman Los venezolanos A Escarlata La aman Yo creo que Escarlata Es la favorita Al público Aunque hay gente Que ama a la bruja Yo creo que son Un par de titanes Ahí que están peleándose El privilegio De ser la mejor Entre las dos La gente amaba A la recogemedio La recogemedio Era una muchacha Muy ingenua Entiende A pesar que ella Enseñaba Sus partes voluminosas Pero ella era Una persona muy ingenua Era una persona Que estaba En las familias Venezolanas Que con humor Y con un poquito De De inocencia Esa recogemedio Le tirabas un bolivita Y ella salía Y recogía el bolivita Y le decía A su portugués Portus ¿Cómo está? Hola Portus Francisco ¿Cómo está? Ay Francisco A mí no me llama Ay Francisco Un bolivar Un bolivar Ay aquí hay otro Aquí hay otro Francisco mira Por aquí no habrá más Francisco Aquí hay uno Que se quita Los libretistas De Rochela Me permitieron crear Como si yo fuera Una libretista Más De Radio Rochela Entonces Mi capacidad de actuación Se amplía Porque yo soy Como productora De mi espacio Yo digo esto Yo digo aquello Yo de hecho La bruja La creé yo misma Yo te voy a quitar Sí Yo te voy a quitar Todos tus problemas Mira Mira como se te está Abriendo ese tabaco Muchaca Te quedé descargando Tenías cargada El hermano Que era Un vivo Un brujo vivo Un brujo vivo Él era El hermano Coco Pues era Este típico personaje Que embaucaba a la gente Supuestamente Haciéndole alispojo Te conoce mi mano Voy a ir ¿Quién va a ser? Ajá Ay hermano Coco ¿Tienes un hermano Coco? El hermano Coco Mírete eso Con nada En Radio Caracas Televisión Tuve la oportunidad Con el gato Con Pedro Soto Ya ha desaparecido Mi pana Pedro Soto El gato Hacíamos los peluqueros Dentro de los peluqueros Tuvimos la gran suerte De trabajar Y esa gran oportunidad Que me dio el señor Tito De responsabilidad De trabajar Con el gato Y los artistas invitados Que fueron 78 artistas invitados Entre esos Bertín O'Gorne Bonnie Cepeda Ruby Pérez Muy muy Cantidades Mire señor O'Gorne Yo le voy a decir algo O sea Ya me vertí Ay papá Señor Salió mi número De Semana Santa También le voy a contar Que ahí en ese programa Escribieron un libreto Para un profesor de inglés Eso lo escribió Perucho Conde Perucho Conde Dijo Mira Américo ¿Por qué no va a ser Este profesor de inglés Como Trinity Toma Toma Aquí está el libreto Hazlo tú Ya yo le hice Él vio su grabación Y no le gustó Me grabaron a mí Tú te encuentras aquí A Honorio Y le dice Mira Honorio Préstame Tugorne 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 El machazo Fue un éxito rotundo Y a partir de allí Empecé a ser Juan Carlos Barrina De Rochera Ah pues Voy vos Ay mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir ¿Tú eres Carolina con K? Sí Sí definitivamente Porque tú tienes aquí Tremendo K de calambre Mira que bueno Y doble ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿A ti? ¿Te estás dejando El masaje gratis? ¡Ajá! 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 Yo no Yo nunca dije Yo necesito un personaje Para 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 evolucionar No yo Este Cuando Cuando empezó Flor y Hortensia Que para mí fue El que me marcó Digamos La diferencia Ni siquiera sabíamos Que eran unos personajes Que iban a perdurar tanto Y que iban a tener Tanta influencia En el humor venezolano No No Y la devaluación del Bolívar Eso fue fabuloso La Rochera era un programa Que parodiaba la realidad Por ejemplo Era emblemático El Miss Chocosuela Que era la parodia Del Miss Venezuela Que era tan esperada Como el programa Como el certamen Miss Venezuela Después de tantos apagones Este certamen No veía luz ¡Qué alegría! Se me va un gallo aquí El Miss Chocosuela Era un fenómeno nacional Que la gente esperaba Además No solamente para ver Los musicales del Miss Chocosuela Las letras cambiadas De las canciones Sino los errores Que cometían las Misses Que decía la gente Bueno, esto hay que verlo A ver cómo van a ser Los rocheleros Con estas Misses Que lo que hicieron Fue ponerle la torta En ese Miss Chocosuela En el Miss Venezuela Miss Espontánea Luce radiante Ay, muchísimas gracias Al Poliéster de Caracas A toda Venezuela Estoy muy feliz El éxito brutal del Miss Chocosuela Se debe a que parodiaba Un concurso de una brutal sintonía Como era O sea, Miss Venezuela paralizaba Venezuela Y el Miss Chocosuela Llegó a sacar más puntos Y a tener más Más anunciantes O sea, una cosa loca Era el único Era el único programa De la radio Rochela Que decía A nombre de Y empezaban a hacer La lista de anunciantes De resto no Saed Moritz Todo Uso El mejor chocolate Para tus postres En cuatro variedades Chocolate blanco Con leche Bíter Y extra bíter Chocolates Todo Uso De Saed Moritz Todas tus recetas Un solo corazón Venevisión sacaba Mis Venezuela Los jueves Nosotros veníamos El viernes Era para los libretistas Para la utilería Para la escenografía Todas esas cosas Y para nosotros Estudiar Yo veía El Miss Venezuela Y hacía mis copies Mis datos El Miss Venezuela Era muy importante Porque Era uno de los trabajos Más difíciles que yo hacía Porque no hacía solamente A Maite Mientras nosotros estábamos Este Nos estaban maquillando En ese momento Perdón Estábamos viendo un monitor Viendo al Michoacosuela Viendo El Miss Venezuela Perdón Y estar viendo Todas las cosas Cómo hablaban Cómo se equivocaban Cómo las muchachas Se caían Y a uno miraba Cada personaje Y tal Para no exagerar Todas las cosas Este Que sucedían Allí Era extenuante Cargar un vestido Todo el día Con tacones Uñas Pestañas Y pintura de labio Con peluca Y nosotros Bueno, imagínate tú Teníamos que amanecer En el canal Grabando y grabando Y de alguna vez Hasta salíamos A las 4 de la tarde 5 de la tarde Del día lunes La gente corriendo A videotape Para editar el programa Normalmente Daban Era hora de comida A las 8 de la noche Una vez Yo recuerdo Que Creo que fue Uno de mis primeros Mis chocosuelas Creo que Si no me equivoco El 93 94 Dieron hora de comida Y todos Estábamos tan cansados Que no nos quisimos Quitar los vestidos Y salimos a comer Al Orinoco Vestidos de Mises Cruzando Todo el Quintacrespo Los gritos En los autobuses Y en las camioneticas Por puesto De la gente Eran ¡Epa mi amor! El serruche De la animación Vaite Vilano Muy buenas noches A todos Vienes a Ana Letrina A la cual le deseo Una noche muy pesada Para que sea muy feliz Gracias muy feliz Cállate que estoy hablando yo Bienvenidos todos Al Poliester de Caracas Me siento muy feliz Esta noche Porque además Voy a animar Con el animador Que más respeto Con el animador A quien más quiero Con el mejor De Venezuela Con Gilberto Chorrea Señoras y señores Muy buenas noches Para mi Es un honor Extraordinario Presentar Esta noche La trigésima Anona Elección O sea Gente querida Era una gran fraternidad Y era una gran fraternidad Porque al que se salía Lo llamábamos al botón Rápidamente Ahí convivíamos nosotros Los actores Era una amistad De nosotros Era risi 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 Tenían que mandarnos Acá ya Bueno yo siempre decía Que menos mal Que la empresa No se daba cuenta Que nos estaba pagando Porque nosotros Yo por lo menos Esperaba los jueves Para hacer una catarsis Disfrutar Yo no tenía Y de paso nos pagaban No Ahí no había seriedad Es decir Ahí a veces Se decían cosas serias Pero se decían Con humor Éramos muy desordenados Muy desordenados Pero disciplinados A la hora de grabar Todos estábamos listos Maquillados Libreto aprendido Vestuario organizado Que éramos echadores de bromas Por supuesto que sí Me encantó la experiencia De verdad En La Rochela Yo me divertía muchísimo Porque eso eran unos ataques de risa Desde que entrabas al estudio Hasta que salías Nosotros aprendimos Y La Rochela nos enseñó Primero que La estrella era La Rochela La Rochela Siempre fue La estrella del programa Nosotros éramos parte Del elenco Que lo conformaba Pero no había estrellas La verdadera estrella Siempre fue La Radio Rochela Pero siempre De verdad fue muy O sea Fuimos como unos hermanos Como una familia Nora Todos O sea Todos de verdad Fuimos De verdad Bien 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 unidos Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Radio Rochela O RCTV Fue el canal Que me brindó Esa oportunidad De crecer Bueno Radio Rochela Fue mi vida Durante 12 años Mira ¿Qué me dejó ¿Qué me dejó La Rochela? Bueno chico Una gran experiencia Bueno Me dejó Construir una buena familia La familia Creció con La Rochela Y La Rochela Constituyó Parte de la familia Dejó un gran legado Porque fue El único programa En el libro Guinness Con tantos años No se le olvida El venezolano Ni se le olvida Nunca Porque un programa Como la Radio Rochela No va a existir Más nunca Me deja Ese Esa sed Esas ganas Ese ímpetu De seguir haciendo humor De que Esa ventanita Puede seguir abierta Dentro del elenco Yo hice Amigos Muchos amigos Y Fueron mis amigos En diferentes momentos En diferentes temporadas Yo quiero Recordar A Mérico Navarro Mérico Navarro Siempre fue un Genial y extraordinario amigo Mérico Digamos Siempre tuvo Para con nosotros Una palabra Simple Humilde Sencilla O sea Gente Gente muy valiosa Muy humana Creo que el venezolano Se ríe sabroso Disfruta del buen humor Creo que hemos tenido Humoristas excelentes Y creo que Tito Tuvo la virtud De reunir Muchísimos En ese programa Tanto en el tiempo Que yo estuve allá Como posteriormente Porque ese Fue un semillero De humoristas Para toda Venezuela Si ahorita Existiera Radio Rochela Seríamos La voz Populi La voz cantante La voz No sé El abogado Del pueblo Porque nosotros No teníamos límites Yo lo que le puedo decir Al país Que tenga mucha fe Y mucho Que no pierda nunca Su humor Que no pierda nunca La alegría Yo sé que es difícil Es difícil Muy difícil Yo creo que al país De hoy La Rochela Le diría Que no pierda El sentido del humor Porque el sentido del humor Es también el sentido De la esperanza Esperanza La esperanza Es difícil Lo sé Es difícil Pero todos estamos Dentro de esa Gran espera Esa burbuja de espera Y yo Sigo Esperando Vendrá el momento Luis Yo sé que vendrá el momento A lo mejor No estamos nosotros A lo mejor Vamos a estar Un poquito más viejitos Pero Va a venir El buen humor Al país de hoy Le diría que Que quisiera O sea Que quisiéramos Que Que el país Tuviera un Un programa Donde reflejara La situación Que lo dejaran ver Para por lo menos Tener Un poquito Un poquito De descanso De todas Las situaciones Tan duras Que viven Ese es mi deseo Para el país Tranquilos Que ya vamos A salir al aire Pronto Muy pronto Vamos a salir Así que no se desesperen Tengan calma Que ya el público Se acostumbró A que no haya Rochela Pero van a estar contentos Cuando salga La Rochela Nuevamente Y nuevamente Va a salir Venezuela Necesita Otra Radio Rochela Más Porque Nosotros llevamos Alegría Al país Llevamos risa Política Y Yo creo que Al venezolano Le hace falta Hoy día Un programa Como la Radio Rochela Bueno Que te puedo decir Esa gran bendición Bueno Ale Que Dios me dio De trabajar Con Con tanta gente Famosa Y aquí estoy todavía Trabajando Haciendo show Al país de hoy Le vendría Muy bien Radio Rochela Porque Es un país Que está Enervado Está Angustiado Este Y necesita Algunas terapias De Este De paz Mental Y un poquito De Razones Para reír Y para no verlo Todo oscuro Y para no verlo Y para no verlo Y para no verlo En aquis Y para no verlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.